... ... Comunica a la población que a partir de las frutas el país se encuentra bajo el control operacional de la cifra militar. Se recomienda a todos los habitantes el escrito acatamiento a las disposiciones que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado de evitar adicciones y actitudes individuales o de grupos que quieran exigir la intervención práctica del personal en operación. Firmado, Jorge Rafael Lina, pendiente general, comandante general del ejército. Firmado, Jorge Rafael Lina, que me dedicaron las pude evitar Le habla un pedazo de tierra panzona mientras lo ametralla un llanto criminal Sabes, compañero, ni libre ni vivo me quedan agallas para trabajar La fecha reciente que luce la placa tortura al muchacho y a su soledad Y ahora que le digo a la vida ¿Cómo la podré soportar? Ahora que no estás a mi lado Escapando de la ciudad Ni veinte Ni veinte tenían en la madrugada que habían jurado morir o escapar Tampoco sabían que el sable del cielo separa cien meses a su voluntad Ahora la sombra del sobreviviente Te raja el campo santo y su solemnidad No hay flores que endulcen tamaña amargura Ni vino que engañó un triste paladar Y ahora que le digo a la vida ¿Cómo la podré soportar? Y ahora que no estás a mi lado Escapando de la ciudad No hay flores que gustan No hay flores que gustan Nuestra ciudad Ni lo dejan Ni dejan Ni dejan Ni dejan Ni dejan In memoriam, ya no hay más tetas con leche. A los 18 años hemos muerto. Cenizas, solo cenizas. Sin fuego. A las 6 de la tarde y al cuarto cigarro que sirve de excusas para un rato más. Si hubiera escuchado lo que me decías, mira dónde estamos, mira dónde estás. A veces tiramos promesas al viento creyendo que nunca van a aterrizar. Si salimos de esta no hacemos más nada, mentía ni ingenuos de inmortalidad. Y ahora que le digo a la vida, cómo la podré soportar. Y ahora que no estás atillado, escapando de la ciudad. Sabes hermanito, te extraño y no puedo. La culpa me atrapa y la vieja está mal. No quiere mirarme, no tiene mirada. No quiere dormir para no despertar. La bruma parece son días pequeños. El sol le regala sus horas al mar. La sombra se marcha. Su pena es tan grande que nunca va a enterar ningún lagrimal. Y ahora que le digo a la vida, cómo la podré soportar. Y ahora que no estás atillado, escapando de la ciudad. Cenizas, solo cenizas. Y ahora que no estás atillado, escapando de la ciudad. Y ahora que no estás atillado, escapando de la ciudad. Gracias por ver el video.